El secretario de Seguridad en el municipio, Roberto Hugo Arias, se reunió con el presidente municipal, Vicente Caracheo, secretario del ayuntamiento, y el regidor Alberto Pérez Quiroga, esto con el fin de informarle sobre las recientes inconformidades de los elementos policíacos, dentro de las que se encuentra la detención de 10 elementos policíacos, horas extras y horarios de trabajo de 24 por 24 horas, por lo que se determinó que durante el mes de octubre, el director de la corporación, Jorge Acuña Dávalos, tendrá que presentar un informe técnico operativo, en el que se incluyan los beneficios de haber tomado esta medida, así también se pretende un trabajo coordinado con Oficialía Mayor, para verificar si adeudan pagos a policías por horas extras. A principios del mes de octubre nos va a presentar un informe, un análisis técnico operativo de cuáles son los beneficios y los costos de haber aplicado esa estrategia, que en este momento es provisional, no es permanente. Entonces, bueno, de los dos puntos ya se está viendo con Oficialía Mayor, si se adeuda algún pago, algún pago de hora extra, y el tercero, que es el de los arrestos, el que decía se les va a hacer de servicio a la comunidad. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vía Noticias, Mildred Mendoza.